En los últimos seis meses han llegado tres embarcaciones con personas migrantes a la isla canaria de la Gomera. La más reciente ha sido esta mañana de sábado a la playa de Santiago. Un total de 57 personas en relativo buen estado de salud, entre ellos 13 menores de edad. La aparición del cayuco sin asistencia ha sorprendido a turistas y vecinos. La gente en el puerto ha ayudado a las personas migrantes a bajar a tierra de forma segura. Gracias por ver el video.